Un poco con el tema de la derechización desde el pensamiento que plantean algunos. Así reprime Gerardo Morales, las comunidades. Meditamos restablecer la paz en la República Argentina, restablecer orden en la vida cotidiana de las personas. Eduardo, allí hay un desafío. No tengo palabras para explicar. En un momento fuimos con la mala onda de ir a piedrar así a los policías. Ellos empezaron a tirar así de la nada y ahí es donde la gente se alborotó. Mira, pero a todos lados los haces, la que no pierdan. La policía sigue disparando, no se ve casi nada. Una reforma constitucional como esta donde la ciudadanía no tiene la letra chica, la verdad que es a espaldas de la sociedad. Gerardo Morales no tiene intención de vivir algo, tiene intención de que mañana ya se vote. Él, tanto que habla de la paz social y la paz que generó, la verdad que es una paz que fue oprimida y que ahora está en un punto de decisión que lamentablemente no sabemos a dónde puede terminar. Porque es evidente que Gerardo Morales, además, como maneja la justicia, está manejando las causas. Y es muy peligroso esto. Él quiere tener de rehenes a todas las personas que fueron detenidas. Es el peor, el peor. Necesito y necesitamos escucharla. ¿Qué está pasando, Jujuy? Mira, me parece que en Jujuy, primero decir que Jujuy está de pie, que ha perdido el miedo al gobierno de Gerardo Morales, que eso se viene expresando con masivas movilizaciones de la docencia, que viene, creo que el 11, el décimo primer día de paro por tiempo indeterminado por un reclamo salarial por condiciones laborales y también por el rechazo a esta reforma antiderechos que se votó días atrás. Los pueblos originarios que también tienen su agenda en defensa del territorio, del agua contra el saqueo, que también rechazan esta reforma de Morales y el PJ, de otros sectores que están saliendo en las calles, por ejemplo, municipales, de la salud, como para dar algunos ejemplos, ¿no? Que masivas movilizaciones... Aquí mis compañeros quieren hacerte algunas preguntas puntuales, por favor. Natalia, una de las cosas que circula y no se termina de entender bien es, ¿se conoce el borrador ya aprobado de la reforma constitucional que se aprobó el jueves y sin embargo mucha gente se enteró ese mismo jueves de qué se trataba, incluso las comunidades originarias que vieron que ahí le podían sacar las tierras sin mayor trámite? Sí, exactamente, o sea, fue un escándalo. Pero imagínense una reforma parcial de la constitución que quisieron tratarla en menos de 15 días, o sea, de forma express, a espalda del pueblo jujeño que ni siquiera tenía conocimiento de lo que se iba a tratar porque el gobernador Gerardo Morales mintió, o sea, mintió en todo este tiempo diciendo de que iba a beneficiar al pueblo jujeño, cuando en realidad incluso nos quería sacar el derecho a votar cada dos años. O sea, imagínense, dar más poder al Ejecutivo que si ganaba una elección se quedaba con la mayoría automática en la legislatura. O sea, Poli. Bueno, uno de los reclamos que están haciendo las comunidades es que se derogue esta reforma. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que están pidiendo efectivamente? ¿Que se derogue y se vuelva a hacer o que se vuelva a tratar una nueva reforma con los trabajadores? ¿Qué es lo que se reclama? Sí, el reclamo de las comunidades, pero también del pueblo jujeño cada vez que se toma más fuerza es tirar abajo esta reforma. O sea, hay una consigna que dice arriba los salarios, arriba los derechos, abajo la reforma que se está haciendo masiva y con mucha más bronca se lo viene tomando. Y en el caso particular de los pueblos originarios plantean eso porque efectivamente artículos que incorporaron o modificaron en esta reforma parcial de la Constitución garantiza el saqueo del litio de bienes comunes naturales sobre los territorios de las comunidades indígenas. Ahí está el tema. Ahí está el tema, Luis. Dijiste que Morales, que la gente está perdiendo el miedo. Y lo que te quería preguntar es, ¿Morales gobernó sobre la base del miedo? ¿Él lo creó cuando la represión del principio con Milagro Sala? Sí, exactamente. O sea, en Jujuy existe, por ejemplo, un código contravencional que se viene aplicando. Es una herramienta del gobierno de Jujuy para criminalizar la protesta social, para incluso callar a las mujeres que salimos a las calles exigiendo que aparezcan con vida las mujeres desaparecidas. El movimiento Ni Una Menos, el movimiento ambientalista, las comunidades indígenas. O sea, todo aquel que no tiene otra forma de hacerse ver y expresarse, es sancionado, criminalizado con ese código contravencional, que con esta reforma de la Constitución, cobró carácter constitucional. Tanto este código, aprobado incluso en el gobierno anterior de Eduardo Ferner, del PJ, como también, por ejemplo, el Ministerio Público de Acusación, que es una institución que depende del Ejecutivo, donde salen las órdenes de allanamiento, el espionaje ilegal incluso que venimos denunciando, o la criminalización a quienes, a los luchadores o a referentes de organizaciones sociales o sindicales y políticas. O sea, para que se entienda bien la cronología, primero fueron los docentes por una cuestión salarial, porque Jujuy tiene el salario docente más bajo del país, a eso se le suman los trabajadores estatales y después las comunidades originarias, o sea, ya es todo el pueblo organizado. Exactamente, mirá, como vos decís, ¿no? Una docente en el inicio del conflicto tenía un salario básico que no superaba los 35.000 pesos. La realidad de las trabajadoras de la salud que sostienen los hospitales o los puestos de salud, también dan cuenta que sus salarios no superan los 40.000, 50.000 pesos. Eso fue, es inconcebible. Los pueblos originarios, bueno, tiene esta agenda. Me parece muy importante dar cuenta incluso nuestro rol como convencionales del frente de izquierda del PTS, que fue aportar ese granito de arena en esta cocina que se venía generando a espalda del pueblo trabajador, de dar pelea ahí adentro para que se conozca afuera lo que estaba sucediendo. Nadie sabía. Nosotros planteamos, por ejemplo... Yo no vi a Vilca que se levantó. Exactamente. Nosotros después obviamente nos fuimos, renunciamos, anteriormente nos peleamos para que se pueda transmitir en vivo, no quisieron. Nos censuraban a nosotros, pero también censuraron la participación de organismos, de derechos humanos, de referentes de las luchas sociales, del movimiento de mujeres incluso, para que puedan dar cuenta efectivamente que no avalaban esta reforma, que su agenda no era parte de esta reforma y sin embargo los censuraron, los dejaron afuera. Fue escandaloso. Así que me parece que nuestro rol ahí adentro, pero después cuando nos fuimos, renunciamos, fue estar afuera y por eso estuve ahí en la represión, porque efectivamente nos parece que el compromiso incondicional de defender, acompañar la pelea de los pueblos originarios, derechos democráticos, elementales que vienen planteando, reclamos históricos, desdobas históricas en relación a la tierra, el territorio, el agua, era estar ahí y creo que en un punto lo que se ha mostrado es, bueno, la violencia brutal contra esas valientes mujeres indígenas que, bueno, ahí estoy viendo en las imágenes, estuvieron en la primera línea, ese joven, por ejemplo, Yael Lamas, que perdió un ojo. ¿Pero por qué? Porque la policía nos apuntaba en la cara, en el cuerpo. Claro, el cuello para arriba. Gerardo Morales suena como presidenciable, como vicepresidente, digamos, suena para un cargo importante en la elección nacional. Jujuy claramente fue una sala de ensayo, ¿no? Fue la primera prueba del lawfare, de la represión. ¿Ustedes creen que intenta llevar ese modelo a lo nacional, con la reta, bueno, con Burrich? Sí, me parece importante dar cuenta que... Vieron que hoy hay un tuit, por ahí si lo podemos encontrar hay un tuit de la reta y otro de Burrich. Ajá. No, que me parece importante dar cuenta que es Gerardo Morales, son los convencionales de la UCR, pero el PJ cumplió el mismo rol. O sea, 40 convencionales de la UCR y del PJ aprobaron esta reforma antiderecho, son responsables. Quedó delante de todo el pueblo jujeño, que incluso movilizamos ese día... Discúlpeme Natalia, esto hoy la reta dijo, Gerardo viene trabajando hace años por una provincia democrática y pacífica que le dijo basta a las mafias, jamás se dejó atropellar por un sistema corrupto y mafioso. Todo mi apoyo en este momento donde está poniendo orden y aplicando la ley contra quienes quieren avasallar a las protestas violentas y atentar contra los derechos de todos los jujeños nunca será el camino para la Argentina que queremos. Este hombre lo tuiteó hoy a la tarde como también y en el mismo sentido a la Burrich. Entonces... Sí, me parece que dar cuenta que ellos quieren imponer eso, ¿no? Régimenes represivos. Creo que hay que hablar de Jujuy, pero yo también quiero hablar de Salta, por ejemplo. Morales y Sáenz son amigos de masa, Morales es el mejor amigo del gobierno nacional y tanto en Salta como en Jujuy. En Salta, por ejemplo, quisieron avanzar con una ley antipiquetes porque había un conflicto enorme de la docencia de las trabajadoras de la salud. Lograron retroceder... Bueno, yo le digo algo. Hoy estábamos viendo en la previa unas imágenes. Si ustedes me permiten, y esto lo compartimos con vos, que nos estás viendo en todo el país, ella es Natalia Morales. Mirá qué le pasó con su cuerpo y su alma naturalmente. Mirá, esa mujer que están arrastrando es Natalia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No solo lo toman de sus piernas y sus brazos, sino también ese policía intenta tirar quien está registrando, se suma más gente, rompen su cuerpo, rompen o compañeros que quieren desanudar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Represión no es democracia. Represión no es democracia. Y el hombre se candidatea para presidenciables o lo que fuere. Entonces, si ese es el modelo que va a ser nacional, no sé. Sí, me parece que en ese momento, por ejemplo, bueno, ahí veía la imagen de Lucho Aguilar, un periodista de la izquierda diario que fue detenido por ir a rescatarme, diríamos, detuvieron a más de 20 mujeres indígenas que fueron las últimas incluso de liberar anoche, en la madrugada, detuvieron a menores, detuvieron incluso a un turista, ¿no? Entonces, esa es la situación que se ha vivido ahí. Y yo lo que quiero remarcar primero es la respuesta que se dio porque el pueblo jujeño, las comunidades indígenas, ante esta represión, en ese momento respondieron, defendieron, resistieron. ¿Todo es Purmamarca? No, no, todo no es Purmamarca, incluso. Pero eso pasó en Purmamarca. Eso sucedió en Purmamarca, pero por ejemplo. Hoy pasó también en Ledesma. Exactamente. El sábado mismo, en respuesta a la represión en Purmamarca, hubo más de 13 acciones en toda la provincia. Hoy, en este momento, están habiendo más de cinco cortes en distintos puntos, docentes que están concentrando en la vera de las rutas, haciendo sus ollas populares. Luis, ¿cómo se explica este despertar del pueblo jujeño después de unas elecciones donde Morales tuvo tanto respaldo? Mirá, me parece que hay algo que también se viene como engendrando, ¿no? Es bastante contenido, hay mucho malestar, mucha bronca. Creo que las elecciones recientes expresó, bueno, ese resultado con el Ejecutivo, con el oficialismo, pero por ejemplo, el Frente de Izquierda ha tenido una elección histórica en la provincia de Jujuy, incluso haciendo la mejor elección desde el año 83. Me parece que también vienen habiendo procesos importantes de organización de los trabajadores en distintos sectores. Te digo muchísimas gracias, gracias por tu compromiso. Gracias. Y estaremos, por supuesto, todo el tiempo informando lo que nos corresponde. Gracias. Otro eje de actualidad es Chaco. Y ahí vamos. En una elección dominada por la conmoción social que generó la desaparición y presunto femicidio de Cecilia, la oposición se impuso en las PASO como la opción más votada si sumamos a sus dos candidatos, que aglutinaron más del 42% de los votos contra casi el 37% del frente chaqueño. La elección de ayer se presentaba como una de las más difíciles de los últimos años para el gobernador Capitanich. Desde su espacio político rescatan que no solo fue el candidato más votado entre la interna, sino también el candidato individual más votado en la provincia. Hemos ido a la lista de la primaria más votada con el 99,6% dentro del frente chaqueño. Segundo, hemos ido a la lista individual más votada respecto a los otros candidatos. Bueno, Chaco, Luis, ¿cómo vienes la mano? Bueno, está muy atravesada estas elecciones por la desaparición de Cecilia. Y bueno, yo creo que, juntos por el cambio, está haciendo una utilización de una situación dramática como es la desaparición de esta muchacha. La estoy usando políticamente. ¿Cómo ha usado otras veces otras situaciones similares? De todas maneras, hubo mucho ausentismo en esta elección. Sí, 55. No llegó al 60% el presentismo. Y es difícil sacar, proyectarlo eso a un resultado nacional con una elección obligatoria. O sea, la elección que hizo Capitanich no es mala, es una buena elección en ese contexto. Así que quedan abiertos los resultados para la elección nacional. ¿Vos cómo lo ves? En mi caso, considero que la situación del posible femicidio, por el principio desaparición y búsqueda, pero posible femicidio, todo apunta a eso. Hay indicios de Cecilia Strasovsky, es el contexto, pero también recordemos que el partido justicialista, el frente oficialista fue dividido en cuatro. Esto es algo que ya se viene repitiendo en algunas provincias. Y por eso dicen, o sea, podemos decir que Jorge Capitanich quedó primero como candidato individual. Ahora, si se suman los frentes, no darían los números. Ya ha pasado en otras oportunidades en las que el propio Capitanich, de hecho el mismo candidato, quedaba rezagado en las PASO, pero ganaba en las generales. Así que la verdad, por ahora no se puede predecir qué va a pasar en las generales. A Milley no le pasó nada. ¿Cómo? A Milley no le pasó nada. El fulano ese que tenía ahí no marcó nada. No, yo quería, bueno, obviamente retomar la centralidad del contexto, ¿no? La desaparición de Cecilia realmente no te deja pensar en otra cosa, en lo que está pasando en la provincia, porque es un caso muy desesperante, como otros, ¿no? Digo, cualquier desaparición de cualquier mujer, pero con los condimentos. Respecto a lo que decía Luis, lo escuchaba hoy a Capitanich hablando de la baja participación. Él contaba que los comicios del 2019 eran 20 puntos más de votación, pero que en las anteriores PASO también había sido bajo. Con lo cual también me parece que tenemos que pensar en un escenario en donde la gente obviamente vota menos en las primarias y después cuando son las elecciones generales a lo mejor aumenta la participación. De todos modos me parece que hay que mirar eso que vos decís, Luis, del ausentismo. En todo el país hoy hay estadísticas de que en ninguna de las elecciones que hubo ahora entre el voto en blanco, el ausentismo y la abstención, ninguna baja del 30%. Es un número considerable. Es un número considerable. No sé si se extrapola tan directo a lo nacional, pero por lo menos es para pensarlo. Digo, es cierto también lo que dice Poli. Es tan brutal todo lo que vamos escuchando. Son solo indicios, no hay pruebas. Vos para determinar si alguien es culpable, necesitas pruebas. Creo, se supone, hay encubrimientos. Pero digo, no podés pensar en otra cosa. Y hacemos un paréntesis. ¿Qué sé yo? En todo el país la voluntad de votar también fue muy chiquita. Esto que estabas diciendo. Sí, es en parte... Esta paso, digo, al menos. Sí, en parte también porque las paso no son tan convocantes como las generales. Eso es históricamente así. Pero además también recordemos que estamos en este contexto que Cristina denominó la insatisfacción democrática. Ir a votar no me sirve como herramienta de modificación de la realidad. No, no me cambia la realidad. Entonces no me motiva. Sin embargo, me parece que ya estamos en un momento del cronograma electoral en donde se empiezan a definir cosas. ¿Cuál es el día? Cada vez más importante. ¿Cuándo se tiene que jugar todo? Y el sábado, fecha máxima el 24. Pero para mí que es antes las definiciones. Bueno, me parece que un informe y un disparador nos va a ayudar a seguir... A ver. Me parece que es importante que todos tengamos la capacidad de tener nuestras aspiraciones porque en definitiva eso es sano, es bueno, las ganas de crecer, de convencer. Yo estoy convencido que soy el mejor candidato posible para la ciudad. Pero entender que hay un 13 de agosto en el que se va a competir, pero hay un 14 a la mañana en el que todos vamos a tener que trabajar juntos y más relevante todavía, un 11 de diciembre, donde no va a sobrar ninguno de nosotros. Cuando fui candidato a jefe de gobierno y perdí, seguí trabajando por la ciudad. En el mismo distrito, trabajando. No es que perdí y me mudé de distrito porque no podía ser gobernador, después de haber sido diputado, después de haber sido intendente. Entonces, no puedo ser gobernador, me voy a otro lugar. No funciona así. Esqueretti no se sumó, digamos, al frente electoral. No podría sumarse después. ¿Podría ser igualmente su compañero de fórmula o ya no? Uno como compañero de fórmula puede poner a alguien de fuera de la alianza, una extra partidaria, ha pasado muchísimas veces. No, pero está bueno aclararlo. La discusión es el valor de sumar. Lo entiendo. Yo creo que con lo que tenemos no alcanza. A mí me gusta mucho más la paso Guado Scioli. Daniel Scioli y yo he dicho públicamente que con el reglamento que escriban vamos a armar lista en los 135 municipios. La unidad está garantizada. En el final del camino, Patricia fue muy graciosa el año en la fiesta de la Vendimia. Y viene Patricia y me dice... Ya que te voy a necesitar a vos. Y cuando sea presidenta, quiero que estés conmigo. Bueno, Patricia, como yo sea presidente también te voy a necesitarle. La verdad, si esto se sostiene en el discurso de Daniel Scioli, si se insiste con esta cosa de proximidad con Patricia Bullrich, la verdad que a uno le da que pensar para qué se presenta en la PASO. En verdad tendría que haberse presentado como una fuerza política independiente. Porque nosotros lo que estamos tratando de discutir es justamente la distribución del ingreso, entre otras cosas, no la velocidad del ajuste. Y tanto Patricia Bullrich como Larreta, Halcones y Palomas, en lo que difieren es en la velocidad y la profundidad del ajuste. ¿Qué cosa cuando a veces no se cuenta todas las verdades? Estábamos viendo a Lustó, que andaba coqueteando en algún momento con Morales, y sabía lo de la reforma y no lo terminó de contar. No, no hizo hincapié en sus declaraciones nunca acerca del contenido del texto de esa reforma y acerca de cómo se informó la ciudadanía. Estamos hablando de dirigentes que se enmarcan en el republicanismo y en el respeto a la democracia mínimamente, los textos que se votan adentro de una legislatura tienen que ser parte de la discusión social. Sí, a mí me sigue sorprendiendo cómo Morales logra que sigamos diciendo que es el Tim Paloma, ¿no? Sí. Cuando vemos que está reprimiendo sin parar a trabajadores y trabajadoras, y sin embargo es el Tim Paloma. Sí, hoy en una radio de Buenos Aires, Morales dijo que el gobierno nacional, a través de Pietragala, el hombre de derechos humanos, bajó con ocho para ver qué hacía. Digo, ¿qué es eso? Si le sacaste el ojo a un montón de gente, si arrastraste gente, ¿quién crees que mande? Secretario de Ciencia y Técnica. Entonces. Sí, yo creo que tiene que haber una respuesta más enérgica por el lado del gobierno nacional en una situación como la que se está planteando en Jujuy. Realmente es vergonzoso, como apenas asumió, sacó dos diputados de su bloque de diputados y los nombró en la Corte Suprema Provincial para empezar a partir de ahí a perseguir a Milagro Sala. Y en este caso es ridículo para cualquier, desde cualquier punto de vista que se lo vea, que se quiera hacer una reforma constitucional en dos días. Eso era una reforma que iba a durar dos meses. Y digo, en las internas estas del Patria y el Juntos por el Cambio, ¿quién gana, quién pierde? Más allá, digo, ¿hay alguien que decide? Porque no imagino algo colectivo, ¿nos ponemos todos de acuerdo? No. Va Juan, va Pedro o va María. Bueno, sí, es un poco lo que está pasando ahora en estos momentos de reunionismo entre los principales dirigentes, estamos hablando Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa, que son los, más el binomio Massa-Máximo, que ya son los que están definiendo quién va de candidato para representar a Milagro por la Patria. ¿La monedilla juntos? ¿Quién va a jugar ahí? Bueno, sumo de frente a todos, Scioli ya decidió por su parte. Claro, digamos, él ya decidió claramente. ¿Vota Lomas de Zamora? Sí. Es decir, todo el conurbano determina... Claro, sí, sí, sí. Bueno, es que está en esa discusión también el conurbano o la provincia. Si los sede a Axel... Claro, porque los intendentes... El otro día algunos intendentes se invitaron por el Día del Periodista. Viejos intendentes, viejos intendentes porque hace muchos años que están. Y algunos caminan poco para poder determinar. Bueno, tiene su peso, claro que sí, el conurbano y la provincia tiene su peso. Por eso se habla mucho, estas últimas horas volvió a la carta Axel a jugar para lo nacional y algunos decían, bueno, es un riesgo descuidar la provincia. Yo me pregunto si Axel, acompañando a otro candidato a gobernador, no retiene sus propios votos. Digo, si camina la provincia con otra persona. ¿Esa persona no retiene algo de los votos que tiene Kicillof? O sea, ¿se regala la provincia solamente porque él no vaya? No, ese es el cálculo que están haciendo en este momento, la alquimia... A ver, déjamelo pensar luego. Yo personalmente te digo, conociendo un poco el conurbano y la provincia, Kicillof se creó esa imagen que tiene porque se lo ve mucho, se lo ve... Pada un lado para el otro. Pada un lado para el otro, inaugura una ruta... Camina territorio. Eso no se transfiere, porque no es una... Eso no se transfiere. Claro. No se transfiere el todo como... Es difícil, es difícil transferir todo. Y lo otro que quería decir es que en las internas también es difícil extrapolarla a una elección general, porque en las internas la mayoría de la gente no sabe muy bien qué es lo que están disputando. Quién es quién, claro. Solamente lo entienden mejor los que están más cerca de la política y son los que les interesa participar. Pero que eso no es toda la ciudadanía. Y eso no es toda la política también. Y eso no es toda la política, claro. Bueno, pero dentro del brete... Sí, es alta igual la participación en las internas, en las PASO. Vos decís que... Si uno las piensa así, de esa manera, la participación es alta, sí. Bueno, es que realmente sí se tiene que definir entre una figura como Axel Kicillof y Daniel Scioli, pueden representar proyectos distintos. Por lo tanto, también tienen que estar en listas separadas. En listas que le dicen la I latina, porque son dos listas rectas que corren en paralelo y que no comparten ni intendente, ni gobernador, ni consejero. El último consejero escolar. Tenés que presentar entera la lista, que es lo que se está discutiendo en estos momentos. Es lo que siguen discutiendo. Claro, que no está cerrado. Están discutiendo eso y a partir de qué lugar entra el 30% de la minoría. Es una discusión, por eso digo, es una discusión para entendido, porque de afuera vos... Nada, en alfabeto. Tenemos 30 cada uno, hagan lo que quieran. Bueno, ahora decisivo. La pregunta es, nosotros no sabemos todavía en ese candidato. ¿Alguien lo sabe? Yo me pregunto eso. ¿La dirigencia sabe a esta hora quién, si ya está definido, o sigue siendo un misterio todavía? El misterio del cuarto amarillo. Y, pero, por otro lado, mucho más tiempo no queda. Me dijeron entre jueves y viernes, otros me decían que por ahí mañana a la tardecita hay alguna comunicación, algún mensaje que ya debele si es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o quién. Un consejo para el que va a tener que votar. Que se guíe por la gestión. Ah, está bien eso. Sí. Sobre todo aquellos que viven el día a día en una Argentina que tiene tantos contrastes. Este tema y todo lo que viste en la Televisión Pública Noticias, lo vamos a compartir a medianoche. No te vayas. Ahí estamos. No te vayas. No te vayas. No te vayas.